Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Assassin's Creed Origins. En un vídeo anterior hablé sobre las incongruencias decorativas del juego y de cómo se utilizaban los mismos elementos en los templos para rellenar pilonos, paredes, columnas... pero no son los únicos elementos que están metidos con calzador o que tienen una falta de lógica respecto a la realidad bastante pronunciada, a pesar de que su inclusión tiene sentido dentro del marco de un videojuego y de las limitaciones que tiene el mismo. Uno de estos aspectos es el del tamaño del mapa. Siendo el más grande en un juego de la saga hasta el momento de su lanzamiento y representando diversos lugares de toda la geografía de Egipto, todavía queda la sensación de que los lugares están muy cercanos unos de otros, especialmente según va progresando la historia y vamos descubriendo nuevas localizaciones. Lo que al principio parece una distancia considerable, a pie sobre todo, pronto se revela como una distancia insignificante entre dos ciudades que no podrían recorrerse a caballo en unos minutos en la realidad, pero que por motivos de espacio y coherencia interna del propio videojuego sucede de esta forma. Esto es más evidente cuando llegamos a algún punto específico y muy conocido en la geografía egipcia. He querido señalar un ejemplo clarísimo en el que se va a ver de forma rápida. Giza es sin duda uno de los lugares más conocidos por el gran público, por albergar las tres grandes pirámides que todos conocemos y sin embargo no son tan grandes como para poder observarse desde puntos de vista tan lejanos como los representados en el juego. Desde la segunda ciudad que visitamos, la Taposiris Magna, de la que hablé en un video anterior, podemos vislumbrar no tan a lo lejos las mismas pirámides. De hecho, según iba andando, llegando a la ciudad en el juego y veía esas pirámides, me preguntaba qué pirámides serían, porque es imposible que a nivel de calle se viesen las grandes pirámides de Giza desde ahí. Se ve incluso más evidente desde Alejandría. La imagen de la diapositiva que tenéis en pantalla está tomada sobre Faro, la isla de Faro, en el punto más alto y desde ahí, como veis a lo lejos un poco difuminadas, se ven las grandes pirámides, cosa que es realmente imposible de ver en la realidad. ¿Por qué? ¿Qué sucede en la realidad? Pues en el mundo real, el templo de Taposiris Magna o Alejandría dista de las pirámides una cifra de 221 kilómetros, que serían dos horas y media de trayecto en coche, según Google Maps. Ahí podéis verlo en pantalla. Toda esa distancia entre Alejandría y Giza, 221 kilómetros, dos horas y media en coche, es imposible de visualizar con nuestros propios ojos. Si vamos un poco más allá y llegamos a Sácara, encontraremos que desde la pirámide escalonada se puede ver la pirámide roja de Dasur, de la misma manera que en la realidad, solo que a caballo entre una y otra llegamos en menos de un minuto. Mientras que hiciésemos el mismo trayecto en coche, tardaremos 29 minutos, estando a 14 kilómetros de distancia. Desde esta pirámide roja de Dasur hasta la pirámide acodada, sí que es cierto que no se tarda nada porque estamos muy próximas. Pero si continuamos andando en el juego, llegamos a la pirámide de Midun en apenas un par de minutos más, andando, cuando en realidad está a 75 kilómetros y una hora y media en coche. La imagen que tenéis en pantalla está tomada desde lo alto de la pirámide de Midun y ahí se puede ver la pirámide acodada, la pirámide roja y un poquito más el fondo, la pirámide escalonada de Sácara, lo cual es imposible. Lo que está claro es que esta realidad no se puede trasladar al videojuego de una forma realista por dos motivos. Primero, porque sería totalmente absurdo hacerte recordar kilómetros y kilómetros de tierra para lo que tardarías una eternidad, perdiendo tiempo de juego efectivo y, por tanto, de diversión. Y segundo, porque sería imposible para un videojuego poder contener un mapa tan inmenso como el mundo real. No habría un motor ni espacio en disco para conseguir algo así. No obstante, no deja de ser un poco frustrante encontrarte en los lugares tan cercanos y quizá existiese alguna forma de salvar dicho obstáculo utilizando los viajes instantáneos del juego para evitar esa sensación de extrema cercanía.